Recordando a Mario Pino. Muy bien, adelante. Hoy recuerdo a un paisano de sobrada condición. Él se marchó de repente y fue un baluarte imponente que perdió la tradición. Animador, poeta y domador, un paisano bien campero. Entreverao en fogones nos ha regalado versos como su jaguar o vero. Los menchos, los menchos quedaron tristes, ya no estará entre nosotros. Puede ser que sea el destino y sumido en la nostalgia recordarlo en esta glosa al inmortal Mario Pino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!